Acá en el Parque Libertad con una de las bailarinas que se llama Janet. Me estaba dando cuenta el día de ayer que los combos de acá del Parque Libertad ya no pudieron tocar y, consecuentemente, los bailarines tampoco, de verdad, no van a poder bailar porque los combos no van a tocar. Así que esa restricción que han puesto de parte del gobierno, acá en el Parque Libertad, que no toquen los combos, creo que a ustedes como bailarines les va a perjudicar porque me dicen que van a ser 30 días los que no van a poder tocar acá en el parque todos los combos. Así que quiero que me comentes en qué te perjudica esta situación. A mí me perjudica en la situación de que, como bailarina que soy, ya no voy a recibir aquella monedita que tal vez las personas que lo ven lo dan, esa ayudita, que a veces una cora, un dólar, sentimos, porque eso los afecta, porque dependiendo de ahí nosotros recogemos que sea unos cinco pesos, lo que se quiera se recoge, es algo. Pero hoy ha bajado la tristeza, ha bajado la moral y, a raíz de esto, a todos los rejudica hasta los combos, porque supuestamente ayer ya don Palito ya no tocó, yo llegué donde él y me entregó la tristeza que le decía que el Palito no va a tocar, no, ya le dieron que no, y es injusto que hasta 30 días. Es demasiado tiempo, ¿verdad? Y los afecta no solo a mí, para muchos de mis compañeros bailarines que ya no hemos recibido, ¿verdad? Así que yo quiero que tú mandes el mensaje de que si hay alguna persona de buen corazón, un suscriptor o alguien que vea este video, pueda ayudarles con alguna bendición, ¿verdad? Yo lo que les pido, ¿verdad?, que si hay un suscriptor de buen corazón, ¿verdad?, que nos pueda dar una ayudita, ¿verdad?, que bienvenido sea, ¿verdad?, Dios lo va a bendecir, ¿verdad?, y así sucesivamente, ¿verdad?, porque hoy estos días lo vamos a sentir, ¿verdad?, de que vamos a sobrevivir. Personas que necesitan, ¿verdad?, por eso vienen a bailar al Parque Libertad, ¿verdad?, y a la vez es una diversión, a veces viene la gente que cae en depresión, porque esto les perjudica, ya bailando nosotros sentimos alegría y emoción y todo eso, pero ya viendo esto, ya no sé qué pasaría ahí. Bueno, así que esperemos que, primero Dios, alguna persona tenga el buen corazón de enviarles una bendición, ¿verdad?, así que, bueno, con esta entrevista, y, bueno, con esta entrevista, y, bueno, con esta entrevista,